Estos son los momentos en que el asistente en función fiscal, Luis Alberto Zuloeta Collantes, es intervenido, tras cobrar una presunta coima de 500 soles, de un total de 3.000 soles, en la provincia de Asunción, Chacas, el miércoles 20 de septiembre a las 12 del mediodía. ¿Es el único billete que te ha entregado el señor Andáu? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto es? Es un billete de 100 soles. ¿Dónde te lo ha entregado? Bueno, eso creo que de forma, yo ya dije cuál es la procedencia del billete, lo voy a declarar cuáles son los pormenores, no hay mi declaración. Para la intervención realizada en la ciudad de Chacas, se realizó previamente el fotocopiado y rociado de spray sobre los billetes, el cual fue posteriormente contrastado con el que fue encontrado en su posición, además de haberse encontrado luminiscencia, color verde en las manos y prendas del funcionario, lo cual demostró de manera contundente la consumación del delito. Se aprecia luminiscencia, color verde, muy bien. Seguimos también a la altura del cuello, altura del cuello en la camisa y la corbata, a la orientación al lado izquierdo también se aprecia. Luego de la intervención el viernes último, se llevó a cabo la audiencia de presión preventiva, luego del cual el juez resolvió seis meses de prisión preventiva para el funcionario. Mandato de prisión preventiva en contra de la persona de Luis Alberto Tuloeta Coyantes, cuyos datos generales sobran en dicho requerimiento y deben ser plasmadas en esta resolución, a quien se le indica el delito contra la administración pública, cohecho pasivo específico, multiplicado en el primer párrafo del artículo 895 del auditorio penal, concordante con el artículo 896 del mismo Cuerpo Penal Ennegrado del Estado, Ministerio Público.